Ferencia General de abril del 2019, después de haber sido sostenido en mi nueva responsabilidad como 70 autoridad general, el coro entonó el himno Asombro me da, que atravesó lo más profundo de mi corazón y mi alma. Me cuesta entender que quisiera Jesús bajar del trono divino para mi alma rescatar, que Él extendiera perdón a tal pecador y me redimiera y diera su gran amor. Al escuchar esas palabras que el coro cantaba, sentí un asombro profundo. Sentí que a pesar de sentirme inadecuado y ver mis defectos, el Señor me bendijo para saber que con su fuerza puedo hacer todas las cosas. A veces el sentirse inadecuado, débil o indigno es algo con lo que muchos de nosotros luchamos. Yo sigo luchando contra este sentimiento. Lo sentí ese día que fui llamado, lo he sentido muchísimas veces más e inclusive lo estoy sintiendo en este momento al dirigirme a ustedes. Sin embargo, he descubierto que no soy el único que tiene estos sentimientos. De hecho, hay muchos relatos en la escritura de personas que parecen haberse sentido de la misma manera. Por ejemplo, me viene a la mente Nefi. Lo recordamos como un siervo fiel y valiente del Señor, pero a veces incluso él luchó con esto también. Se sintió indigno, débil e inadecuado. A pesar de la gran bondad del Señor al mostrarme sus grandes y maravillosas obras, dijo Nefi, mi corazón exclama, oh miserambre hombre que soy. Sí, mi corazón se estristece a causa de mi carne. Mi alma se aflige a causa de mis iniquidades. Al igual que Nefi, el profeta José Smith tuvo que afrontar un desafío similar y habló de que a menudo se sintió censurado en su juventud a causa de sus debilidades e imperfecciones. Pero sentirse inadecuado y preocupado formó parte de lo que lo llevó a meditar, estudiar, aprender y orar. Como recordarán, se fue a orar a una arboleda cerca de su casa para hallar la verdad, paz y perdón, y recibió una respuesta. Escuchó al Señor decirle, José, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Sigue tu camino, anda en mis decretos y guarda mis mandamientos. He aquí yo soy el Señor de gloria. Fui crucificado por el mundo para que todos los que crean en mi nombre puedan tener la vida eterna. El deseo sincero de José de arrepentirse y buscar la salvación de su alma lo ayudó a venir a Jesucristo. Este esfuerzo continuo abrió la puerta de la restauración continua del Evangelio de Jesucristo. Esa experiencia maravillosa del profeta José Smith ilustra cómo los sentimientos de debilidad nos pueden ayudar a reconocer nuestra naturaleza caída. Si somos humildes, nos ayudará a reconocer nuestra dependencia en Jesucristo. Y, como sucedió con José, pueden despertarnos en el corazón un deseo sincero de volvernos al Salvador con íntegro propósito y arrepentirnos de nuestros pecados. Mis amigos, el arrepentimiento es gozo. El dulce arrepentimiento forma parte de un proceso diario por medio del cual, línea por línea, precepto por precepto, el Señor nos enseña a vivir una vida centrada en sus enseñanzas. Como José y Nefi, podemos implorar misericordia a Dios porque es poderoso para salvar. Él puede cumplir cualquier deseo o anhelo justo. Él puede sanar cualquier herida en nuestras vidas. En el libro de Mormón, Otro Testamento de Jesucristo, podemos encontrar innumerables relatos de individuos que aprendieron cómo venir a Cristo por medio de un arrepentimiento sincero. Me gustaría mostrarle el poder de las tiendas misericordias del Señor con una experiencia que ocurrió en mi querida isla de Puerto Rico. Fue en la ciudad de Ponce donde crecí que una hermana de la iglesia, Celia Cruz Ayala, decidió que iba a regalarle un libro de Mormón a una amiga. Lo envolvió, fue entregar este regalo más preciado para ella que diamantes o cualquier tesoro. De camino, un ladrón se acercó, le quitó el bolso y salió corriendo con aquel regalo especial que tenía dentro. Cuando contó la historia en la iglesia, una amiga le dijo, ¿Quién sabe? A lo mejor esa fue la manera de compartir el evangelio. Pues bien, unos días más tarde, Celia recibió una carta. La tengo aquí en la mano y dice así, Señora Cruz, perdóneme, perdóneme, jamás sabría cuánto siento haberla atacado, pero gracias a ello mi vida ha cambiado y seguirá cambiando. Ese libro, el libro de Mormón me ha ayudado en mi vida. El sueño de ese hombre de Dios me ha sacudido. Le devuelvo sus cinco pesos, pues no puedo gastarlos. Quiero que sepa que usted parecía tener un resplandol alrededor de usted. Esa luz pareció impedirme que le hiciera daño, así que salí corriendo. Quiero que sepa que volverá a verme, pero cuando lo haga no me reconocerá, porque seré su hermano. Aquí donde vivo tengo que encontrar al Señor e ir a la iglesia a la que usted pertenece. El mensaje que usted escribió en ese libro hizo que se me saltaran las lágrimas. Desde el miércoles por la noche no he podido dejar de leerlo. He orado y he pedido a Dios que me perdone, y le pido a usted que me perdone. Pensé que aquel regalo envuelto era algo que podía vender. En cambio, me ha hecho querer rehacer mi vida. Perdóneme, perdóneme, se lo ruego, su amigo ausente. Hermanos y hermanas, la luz del Salvador puede alcanzarnos a todos, sean cuales sean nuestras circunstancias. No es posible que se hundan tan profundamente que no los alcance el brillo de la infinita luz de la expiación de Cristo, dijo el presidente Jeffrey R. Holland. En cuanto al recipiente inesperado del regalo de Celia, este hermano siguió siendo testigo de la misericordia del Señor. Aunque le llevó tiempo perdonarse a sí mismo, halló gozo en el arrepentimiento. ¡Qué milagro! Una miembro fiel, un libro de mormón, el arrepentimiento sincero y el poder del Salvador le llevaron a disfrutar de la plenitud de las bendiciones del Evangelio y de los convenios sagrados hechos en la casa del Señor. Otros miembros de su familia le siguieron y aceptaron responsabilidades sagradas en la viña, e incluso han servido misiones de tiempo completo. Sin duda, a medida que venimos a Jesucristo, nuestra senda de arrepentimiento sincero nos conducirá finalmente al Santo Templo del Salvador. ¡Qué motivo tan justo para esforzarse por ser limpio, por ser digno de la plenitud de las bendiciones que nuestro Padre Celestial y su Hijo hacen posibles por medio de los convenios sagrados en el Templo! Servir con regularidad en la casa del Señor y esforzarnos por guardar los convenios sagrados que hacemos allí aumentará tanto nuestro deseo como nuestra habilidad de experimentar el cambio de corazón, alma, mente y fuerza que necesitamos para poder llegar a ser más semejantes a nuestro Salvador. El presidente Russell M. Nelson ha testificado que nada abrirá más los cielos que adorar en el Templo. ¡Nada! Mis queridos hermanos, ¿se sienten inadecuados? ¿Se sienten indignos? ¿Dudan de sí mismos? ¿Quizás se preocupen o se pregunten, ¿estoy a la altura? ¿Es demasiado tarde para mí? ¿Por qué sigo fallando cuando estoy tratando de dar lo mejor de mí? Hermanos y hermanas, ciertamente cometemos errores a lo largo del camino, pero por favor recuerden que tal como ha enseñado el Elder Kerry W. Gong, la expiación de nuestro Salvador es infinita y eterna. Cada uno de nosotros se aparta y se queda corto. Quizás por un tiempo nos perdamos. Dios amorosamente nos asegura que sin importar dónde estemos o qué hayamos hecho, no hay punto del que no podemos volver. Él espera listo para abrazarnos. Tal como mi amada esposa Carilú me ha enseñado, todos necesitamos arrepentirnos, recomenzar y poner el reloj a la cero en punto todos los días. Llegarán obstáculos. No esperemos que las cosas se pongan difíciles antes de volver a Dios. No esperemos al fin de nuestra vida mortal para realmente arrepentirnos. Antes bien, enfoquémonos ahora, sin importar en qué parte de la senda de los convenios nos encontramos, en el poder redentor de Jesucristo y en el deseo que tiene el Padre Celestial de que volvamos a Él. El Señor, sus santos templos, sus santas escrituras y sus santos profetas y apóstoles nos inspiran a esforzarnos por alcanzar la santidad personal por medio de la doctrina de Cristo. Ahora bien, amados hermanos míos, esta es la senda y no hay otro camino ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre y la mujer puedan salvarse en el reino de Dios. Y ahora bien, he aquí, esta es la doctrina de Cristo y la única y verdadera doctrina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro proceso de llegar a ser uno con Dios por medio de la expiación puede sentirse desafiante. Ustedes y yo podemos detenernos, tranquilizarnos y simplemente mirar hacia el Salvador y hacer el esfuerzo de buscar y actuar sobre aquello que Él quiere que cambiemos. Si así lo hacemos con íntegro propósito, seremos testigos de su sanación. Y piensen en cómo será bendecida nuestra posteridad cuando abracemos el regalo del arrepentimiento que nos ha dado el Señor. El Maestro alfarero nos moldeará y refinará. Sin embargo, el Maestro sanador sin duda nos purificará y sanará. He experimentado y sigo experimentando personalmente ese poder sanador. Testifico que proviene de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento diario. Cuán asombroso es que por amarme así muriera Él por mí. Testifico del amor de Dios, el Padre eterno y del poder infinito de la expiación de su Hijo. Podemos sentirlo profundamente si nos arrepentimos con sinceridad y de todo corazón. Mis amigos, soy testigo de la gloriosa restauración del Evangelio a través del profeta José Smith y de la divina guía actual del Salvador a través de su profeta y portavoz, el presidente Russell Marion Nelson. Sé que Jesucristo vive y que Él es el Maestro sanador de nuestra alma. Sé y testifico con todo mi corazón que estas cosas son verdaderas, en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Amén.